El combate a la corrupción y la impunidad no se debe de frenar en el país, por el contrario estas acciones deben ser fortalecidas y respaldadas por la ciudadanía que pide un alto a este flagelo. Representantes de sociedad civil señalan que desde el poder legislativo se promueven reformas o iniciativas para blindar a los corruptos, ya quienes actúen al margen de la ley. Que las últimas decisiones que el Congreso ha tomado, por ejemplo, con el ablandamiento de las penas en el Código Penal en materia de corrupción, la aprobación de la ley de presupuesto que restringe un poco y limita la acción penal por parte del Ministerio Público. Con esas decisiones están mandando un mensaje equivocado, un mensaje que no está alineado al interés y al anhelo popular de combatir de manera contundente la corrupción. Se deben destacar todas las técnicas de blindaje a la corrupción, como las prácticas recientes que se están aplicando en el país, sostiene la presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras. Hemos podido ver que ya se tocó el Código Penal, se disminuyeron las penas, ya hemos visto una ley de presupuesto trastocada, hemos visto una ley de colaboración eficaz guardada, una ley de política limpia que se le quitaron elementos importantes, una masi que se está quitándole colmío, quitándole diente. La protección de la corrupción, nos preocupa que en un momento dado se pueda atentar contra la ley de extradición. Representantes de sociedad civil envían un mensaje a los 128 parlamentarios donde esperan un cambio de actitud ya que en el país se ha avanzado en la lucha contra los criminales, delincuentes y corruptos. No se vale a terciopelar el trato a los fascinerosos, lo que corresponde es preservar ese clima hostil para los que trasgreden la ley, puntualizó el coordinador de ASJ. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó de Ilerita.